Música El tiempo transcurre, pero las huellas perduran Ha pasado más de un año desde aquel oscuro octubre de 2019 que marcó la historia de nuestro país Fueron 14 días en los cuales el pueblo quiso levantar su voz y ser escuchado Pero, lamentablemente, se convirtieron en días honestos porque se violentaron los derechos fundamentales de las y los ecuatorianos Donde predominó la violencia física y psicológica perpetrada por parte de agentes de la fuerza pública Que se supone deben velar por la seguridad de las y los ciudadanos Como consecuencia, personas heridas y aprendidas, víctimas mortales, varias voces se apagaron por completo Otras, claman por justicia y reparación La Defensoría del Pueblo, como la Institución Nacional de Derechos Humanos En búsqueda de la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de estos hechos Conformó una comisión especial para que investiguen los hechos de octubre de 2019 Desde una visión imparcial y con enfoque de derechos Esta comisión realizó el análisis de 519 testimonios De estos, 249 corresponden a vulneraciones de derechos por parte de agentes estatales Luego convocó a audiencias públicas para recibir los testimonios de las víctimas y sus familiares Así también, solicitó información a las instituciones públicas competentes Y analizó diversas fuentes nacionales e internacionales Hoy, se presenta el informe final El cual evidencia las vulneraciones a los derechos de las y los ciudadanos Donde se incluyen, al menos, 28 personas de grupos de atención prioritaria De los hallazgos principales sobre la investigación En el informe se resaltan las ejecuciones extrajudiciales Personas con heridas físicas y psicológicas Algunas perdieron un ojo Y tienen lesiones permanentes por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes 123 testimonios relataron violaciones al derecho a la integridad personal y a la salud 20 fueron los casos de personas con lesiones oculares De ellos, 14 perdieron un globo ocular y 6 tienen afectada su visión Por su gravedad e intensidad, algunas lesiones físicas provocadas por agentes estatales Se configuran en un atentado contra el derecho a la vida Además, la Comisión obtuvo información sobre muertes en el contexto del paro nacional De las cuales, 6 habrían sido perpetradas por agentes estatales Espera la reparación y justicia para cada ciudadano y ciudadana afectada Porque la construcción de un Ecuador como tierra de derechos Implica decir no a la impunidad